Otro lleno total, festivalazo santiagueño, domingo 13 de octubre en el Gigante del Norte. Mágico santiagueño, donde se reúne la familia. Habrá comidas típicas y económicas. A venir tempranito, haga cola, después del mediodía, porque a partir de las 15 habilitamos boleterías. Y los que están en la fila abonan tan solo 40 pesitos. En vivo estarán actuando a pedido del público juntos, los Abregú. Sí, en vivo, Daniel, Daniel Abregú. Presentando su nuevo disco, la diosa santiagueña, Neina, Neina Abregú. Y andarás por cantinas y bares. Para los seguidores del chamarro, su creador, Ro, 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 Robert Abregú. Con tan solo una mirada, mi amor, yo ya te elegí. Además, los rancheritos, los reyes tropicales, los rebenques de Lugones, los changos de Brea Pozo. Desde Rosario, los hermanitos Sosa. Y desde Taco Pozo, Alejandro Herén. No te pierdas otro lleno total en el gigante del norte, mágico santiagueño. Rivadavia 10.925, Liniers, Capital Federal.